de Ciudad Juárez, ambos chihuahuenses, integrantes de la selección mexicana, acompañados por su manager, el señor Roberto Vizcarra. En continuación, le solicitamos la licenciada a Luis Alfonso Rivera Campos, el representante del señor gobernador, nos dirija a su mensaje. Es un honor para el estado de Chihuahua hacer sede de este campeonato mundial de la IVA, de 15 y menores. A nombre del gobernador del estado, César Martejaques, hace unos momentos dábamos la cordial bienvenida a todas las delegaciones, a todos los atletas, al cuerpo técnico, a delegados, gente de las embajadas que nos acompañan y que forman parte de los colores de este evento. Este evento se realiza a días determinados en los Juegos Olímpicos. Una vez que nos incluyeron en las listas de los deportes, que nos incluyeron el béisbol, en los Juegos o los deportes que se practicaron en los Juegos Olímpicos, inicia un esfuerzo del béisbol por ser tomada en cuenta para futuras ocasiones. Entonces, de parte de México, de parte de la gente de Chihuahua, queremos decirles que este esfuerzo inicia desde ahorita y en los estadios y nos comprometemos a que aparezcan mantas pidiendo que el béisbol se ha tomado en cuenta para próximos Juegos Olímpicos. Este esfuerzo deberá recordarse como un esfuerzo de México, como un esfuerzo de la afición mexicana, de la gente de Chihuahua, que nos toca ser quienes lo recibamos, pero que se quede en el béisbol y en los futuros torneos suceden. Entonces, cuente con ese apoyo por parte de la gente aquí de Chihuahua, de la afición y de quienes vamos a estar ahí en los estadios. Hace algunos momentos participamos, dando también la bienvenida a la Junta Técnica, donde se reunió los titulares de los equipos que participarán en esta capital, en Parral y en Cuauhtémoc. Nosotros les referíamos que México estábamos muy contentos de recibirlos. En un estado de Chihuahua, que es un estado anfitrión, encontraban un estado unido, un estado beisbolero, con afición al béisbol, conocedor al béisbol, apasionado al béisbol, con instalaciones deportivas propias para un mundial, otra más en construcción en Ciudad Juárez, pero sobre todo con un presidente municipal y un gobernador entusiasta por el béisbol, por el rey de los deportes. Entonces, agradecíamos al teniente Correa López Oferes, que fue pieza fundamental para que este evento se diera a México y después a Chihuahua, y al señor Ricardo Fracari para que se fijara en México, en Chihuahua, y este evento internacional llegará a Chihuahua. Nos da mucho gusto ver delegaciones, ver países, ver jóvenes de otras partes del mundo que vienen a competir, que vienen a jugar el rey de los deportes a estas tierras. Hemos estado el día de hoy en la mañana con los jóvenes de la selección mexicana pisando la bandera que representa un símbolo de honor para todos ellos quienes van a vestir de esa franela que dice México, esos colores de nuestra bandera. Y yo pedía a la afición mexicana, a la afición chihuahuense, que nos ubicáramos un poco en el béisbol, en que quizá no vamos a ver nuestros colores habituales, quienes amamos el estatal, sino que vamos a unir a México. Estuvimos apoyando a los mexicanos hace algunos días, en los pasados Juegos Olímpicos, y nos invadimos de los colores tricolores y nos unimos como pueblo por apoyar a los nuestros. Esa pasión sigue y ahora viene a casa y ahora viene con el equipo mexicano. El primero de los eventos será, lo iniciará el día de mañana y de manera formal cuando el señor gobernador del estado, el secretario de Jaques, declara formalmente inaugurado este torneo el campeonato mundial, el día de mañana a partir de las 8 de la noche en el estadio de Chihuahua, cuando después de la ceremonia de inauguración, México enfrente a China Taipei. Hay una unión también importante en esta ceremonia de inauguración, no es una ceremonia, una inauguración estatal o nacional, es una ceremonia mundial y como México, así hemos preparado estas ceremonias. Hay una amplia participación de las fuerzas militares de la fuerza aérea, de nuestros sentimientos como mexicanos, de charros, de mariachis y espero que este colorido empiece a impedir a todos quienes nos apasionan el béisbol y a todos los chihuahuenses que asistamos a los estadios y desde luego a todos quienes nos visitan para que sea esta la mejor oportunidad basada en el deporte para que se hagan una buena impresión del esfuerzo de México y del béisbol de México. Por último, quiero agradecer a todos quienes hace meses de la Federación Mexicana de Béisbol, del IVA, de los anotadores, de los capacitadores, de los managers, de los campayers, de los equipos que han estado estrenando meses y que vienen a competir, de todos, hasta el más modesto de los oficios que van a participar en este torneo, quien recogerá la basura, quien venderá por ahí con refrescos, quien cerrará y abrirá la puerta de los estadios. A todos ellos nuestra admiración, nuestro respeto porque van a darle nombre a este evento de Chihuahua que es sede y que recibe al mundo con los brazos abiertos en el mejor de las plataformas y de los instrumentos que es el béisbol. Así que a nombre del gobernador del Estado bienvenidos a todos los participantes y un agradecimiento al señor Ricardo Fracari del IBAF y al teniente coronel Alonso Pérez por su decidido apoyo para que este evento no fuera una realidad, un sueño hecho realidad aquí en Chihuahua. Muchas gracias. Gracias al representante del señor gobernador, el señor Alfonso Rivera Campos por su mensaje. Es momento de iniciar la participación de los representantes de los medios de comunicación. Cualquier inquietud o duda a favor de externar la voz.